Vale, hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia y estamos aquí en Dark Souls 1, Cosplay Souls, Oscar de Astora Y continuamos, ¿dónde lo dejamos? En el primer episodio matamos a Seth, Nito y el lecho del caos Y ahora toca ir a por el DLC, ir a por Manus, el guardián, o sea el guardián, Manus, Artorias y toda esta gente del abismo Nunca mejor dicho, campana A ver que tal, a ver que tal Puedes salir muy mal, puedes salir mal solo o muy mal Seguramente salgan mal y ya está Este será el nido del lobo que no he pillado Espera, ¿dónde estoy yendo? Ay, perdón, estoy yendo Ha quedado muy feo Si queréis Tener la, oh, la mínima posibilidad Que alguien vea vuestros streamings Escribir Dark Souls En el título de streaming Al lado del Al lado, que me caigo Al lado del Del enlace Que alguna cuenta de De Twitch en español Los A retweet Lol ¿Qué ha sido eso? Calamito Como no ha muerto en el pasado Está en el presente Oh, no, que me caigo No hace falta Invocar a Wasil otra vez, ¿no? Solo da Cosas Vende milagros Seguramente Nya ¿Está ahí? Más me vale Sí Otro de esos sitios a los que cuesta subir Voy a pensar en un cofre Hay un cofre en esta parte Ah, había que examinarlo ¡Toma! ¡Jujalanga! Bienvenido 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 a presenciar el comienzo del desastre De cómo Comienza mi desgracia A ver cómo se mataba este bicho Le pondré magia en el arma Como siempre, pero bueno Ya veremos Hola Hola Oh Oh Mierda Dirección equivocada Ah No Jolín Todavía me voy a curarme, hombre De Dios El daño es bueno El daño es bueno, eh El suyo también Uh, estoy vivo Sí, es el remasterizado Es el Jarsows 1 remaster El daño es bueno El daño es bueno Podemos hacerlo A ver si no Estoy una hora con este bicho ¡Ah! No te dejas estamina, ¿eh? Pulling Estoy pensando En el agua camino mal O sea, camino lento Pues entonces me puedo poner el anillo este No, es que simplemente tardo demasiado en reincorporarme Después de un golpe Después de rodar tardo mucho en incorporarme Entonces no llego a... No llego a darle bien Pulling, la mitad de la vida No No La mitad de la vida, ¿eh? Casi Y porque no me encantó la espada Si me la ha encantado Lo mato de dos tandas Solo tengo que intentar hacerlo bien Intentar esquivar los golpes que me pega Vale, 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 vale Puedo, puedo, puedo Lo más lo he staggeado, ¿eh? Uy La creía más lenta, ¿eh? No 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 me deja, ¿eh? No me deja No me deja Tío, no me deja No No Es que No tengo hasta mina alguna, ¿eh? Ahí puede ser Emblema hierba No No me voy a dejar a nada Un golpe No esperaba la cola Puedo hacerlo, puedo hacerlo Puedo hacerlo, creo que sin el emblema hierba Creo que no hace falta Creo que no me hace falta ¿Qué anillos llevo? Lejad a ver Normal Si me encanto bien Y le aprovecho al principio Le quito Le quito como cien más Es bastante Debilucho a la magia Lo que pasa es que tampoco me he podido volver a No te puedo volver a encantar No te da tiempo All in All in All in A poco que te coja un poco Te revienta A poco que te coja un poquito Nada Pero es que tengo muy poco tiempo de recuperación Su tiempo de volver a atacarme es mi tiempo de recuperación Si hubiese tenido más estos Lo hubiese matado, realmente, pero ¿Sabéis qué es eso? Si me da una vez, tardo demasiado En recuperarme No, la examina No No cuento bien los ataques Lo tengo casi, tío Lo tengo casi O sea, realmente lo reviento Pero me pega demasiado Y ruedo muy lento y tal Ah, me ha dado He intentado como Pegarle Pero no abre para Realmente es eso, si le esquivas los ataques Te deja bastantes márgenes Hay bastantes momentos de De margen para reventarle No creo que sea débil al rayo Por poner un papel de rayo Por poner un papel de rayo Estoy así, estamina, tú Me comió al grande No Sí Sí Oh, no le das a alguien ¿En serio? Ah Ah No 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 Oh, que triste No hay hoguera aquí, ¿no? 30.000 Bueno Está bien No me ha costado tanto Como pensaba Sí, realmente pensaba que me iba a costar más Yo tenía miedo de quedarme aquí medio streaming Pero bueno Zeta Esta ya podemos Utilizar una casarra de estas A ver Estaba más cerca de aquellos que se conocen como demonios Lo hice con énfasis Oh, no puedo ya siquiera No puedo ya ni Ni subir de nivel con un boss Suele pasar Ahora voy, ahora voy Necesito 30.000 No, perdón 3.000, 3.000, 3.000 3.000 y pico 4.000 4.000 Estas Me he pasado ¿Vale? ¿Vale? Señora Z Sí, claro Esto que hacía Con invisible a la madre derecha Wow, que útil Dime si no es un objeto muy útil Lanzar luz No, gracias Para qué si no lo voy a usar Me conozco Si no hace falta ya Contra Artorias No sé qué le hará daño Artorias tiene debilidades Aparte de Sif Hicieran a veces Cuando no hay teorías De que dicen que es un hombre Bueno, monos Es una mujer, ¿no? Es que pone uno de los caballeros de Wim Pero es una mujer Ah, no es aquí Pensaba que sí Bosque real Es la diferencia entre un golpe o dos Pero no quiero acercarme a los grandotes No me gusta No me gusta Oh, no, 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 no ¿Es el que te tiende una trampa? Si no Ah No, 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 no Ese te tiende una trampa Segurísimo, además No dan nada de alma Es que no sé dónde es Jorín Dale tu mierda, humano No No Lol Pues sí Oh, oh Polainas Útiles e increíbles polainas de guardián Ah ¡Ve a mí, que a la mitad! Pero no me Ralentices Quita, hombre Somos amigos Somos amigos Ole Eh, titanita grande Podremos mejorar el espacio Soler un poquito Antes de Me está siguiendo Au Me sigue siguiendo Estoy siendo acosado Esto es el abismo, por cierto Por si alguien no No había llegado hasta ahí Au Sí que me sigue Me cae de seguirme, hombre Quiero llegar al punto Sal Me cruzo por donde no es Pero llego Voy a llegar 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 No podéis evitarlo Ja, 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 ja Sí Oh, es este Wait What? No 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 le puedo echar No No quiero Tío Acababa de llegar Aquí Se ha venido Aquí Dime que se ha caído Oh Vaya Pues no Fuck Oh Dime Espera Se me ocurre un plan Maligno Y genial Tanto que solo puede funcionar Fuck Es que Vale Ok Lo de siempre Sí Lleva Escudo, emblema y hierba Lleva un mega martillo Tanto una vuelve de fuerza Lleva la máscara de la madre O sea Sí No, bien, bien Bien, bien Por Por Quitarme las ganas De ser humano Si por algún motivo Quiero ser un humano Pues ya no quiero O sea No hay motivo Por el cual serlo Tienes que avivar una hoguera Y acto seguido Suicidarte Porque si no Pero bueno Hemos activado la No Hemos activado la que no era Es que ni siquiera Me he dejado activar El atajo bueno He activado el de mierda O sea que tengo que volver A repetir todo esto Qué guay Uh Cada vez me encanta más El online de este juego Se siente muy Ahora mismo este hombre Se siente súper realizado Me ha matado Oh vaya Guau No tenía ninguna posibilidad Contra ti Pero bueno Vale, ok No, es que esta es la que No hemos activado Esta no está activada ¿Ves? Entonces tengo que repetir El camino este Hemos activado La que te va para abajo Pero no me ha dejado Activar la otra Porque si no Ya es como cambio de zona Así que No volvió para nada Que sí Que sé que puedes jugar Offline Pero Tío, no sé Vaya No esperaba eso Unexpected Que cochina El abismo ¿No? O sea Vale, sí que es el mal encarnizado Y todo eso Pero también es una gorrina Eje, es verdad Eso estaba para engañar Solo eso es la cabeza Del guardián No sé Cuatro objetos de por aquí Son la armadura entera Que no vaya pana Pero Ahí está Eh Anda Una seta de esas Son buenas Porque te regeneran Todo el rato O sea Son regenerador de vida Durante un largo rato ¿Cómo me voy de aquí Sin coscarme? Aquel se va para allá Aún recuperaré mis almas No está muy a su labor O sea, sí Está demasiado a su labor Juli Cuánta Vida Tiene Ojalá te entendiese Tío Espera No te vas a caer ¿Verdad? Ojalá lo entendiese ¿Hay algún megalore De que ese sitio Si le sigues ahora Te lleva a algún lugar? Te lleva No sé Es que me hace gracia El concepto De que a lo mejor Están metiendo Actualizaciones De Dark Souls Para que me dé cuenta De cosas Solo yo O afile Bueno Bueno Ya no soy humano Ya puedo irme tranquilo Espera Que mata a ese Me Ay, que a ti Diante luego me valdrá Un montón Pero Permiso Lo he llamado, ¿no? Fuck Ahora lo he llamado Hasta luego No Se ha caído No Salta Jeje 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 Ahora estaba abajo Esperándome Me han tirado Han matado otros Para que creyese Que las almas Dios Eran suyas Pero no Ah, si ni siquiera Era por ahí Que hay aquí Ah, vale El otro atajo El de la cima Esto es una zona PVP Seguramente Todo es una zona PVP Buenas Este tío Dicen que es The Bloodborne Etc Etc Mira flechas Que me hubiese venido Antes de perder A mi amigo El cebollo Pero ya está muerto Vamos a parar Torias Tengo muchas almas Pero Si, te voy a comprar Humanidades ¿Cómo te quedas? 10.000 Hay 10.000 almas Pues nada Era eso Perderlas No iba A hacer nada más Ala A ver que se cuenta Otro que no merece Mucho la pena Bloquear 100% esquivar El aviso Artorias Esta animación Mola Lo podemos dejar Ya Trek La Todalas A Salt Mola O Todalas Desde la Mmm Ah Au No Es que pensaba que estaba haciendo la otra La de El poder de la oscuridad Le he quitado bastante No le he quitado poco No, no sé, está bien Bueno Podemos Intentar aprender a esquivarle A tener un poco más estos Bueno, estos no es el problema, el problema es Que ni soy muy rápido ni leí Bueno, pero no pasa nada Al final lo del arma mágica cada vez me gusta más Solo por el Pequeñísimo boost de daño que significa Era la ya, ya Hay que hacer caso Eh Bueno, ya podemos ir rápido a Al boss Perdón Au Au Casi muero A lo mejor me muero de camino No lo sé Ah Fijarme Au Oh Fuck Vámonos Dos Dos esto se ha perdido Bueno Ah Los tiempos Los tiempos Tengo que aprenderme sus tiempos Nunca Nunca habrá una vez O sea Nunca habrá una vez como la primera En cualquier boss De muchísimos juegos Nunca habrá una vez como la primera La primera vez Llegas y lo partes la pana y mueres Porque Te autoconvences de que no Es la primera vez No pasa nada Nunca habrá una vez como la primera El resto siempre son peores Mira que Si la primera vez me hubiese pasado Lo que me ha pasado ahora Pues es un desastre Pero No ha pasado No es mal plan lo de correr con el escudo Vamos a ver Ya estamos siendo unos warindongos Que viene y salta ¿Tú tienes algo que decir? ¿What? ¿Por qué? Aseta No habla de Aseta Este tío también tenía lore En teoría fue el que le quitó el colgante a Artorias Por lo cual es el que hizo que Que por eso el abismo le corrompí Teoría, teoría, teoría Junín No 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 hay tiempo, eh Para curarse Bueno, sí que lo hay Cuando se está bufando Pero si lo haces Estás muertísimo ¿Es débil al rayo? Si es débil al rayo Le compro papeles a la Aseta A ver De hecho eso tenía me agrada Si no me siento me va a haber matado A Mr. No Personaje de Bloodborne Mr. No Personaje de Bloodborne Sí, es verdad No sé si es la más aceptada Pero bueno Bativida ha hecho mucho daño Así que Nunca lo sabremos Ah A ver No tengo motivo para matarlo El estudio está ahí Con sus cosas de Caotic neutral O es neutral, eh Bill Caotic neutral Le pega más Es un caotic neutral Es un Joker de la vida Oh, fuck Soy imbécil No quería eso Me pondré el emblema hierba Seguramente Hola Dios, ¿qué ha pasado? Ah, vale Nos ha seguido alguien Estoy escuchando pronto Código Lyoko Unexpected Luego lo leo Ah Ah, por favor Cosas que nunca puedes hacer Rodar y saltar Bueno Joe White Nos acaba de seguir Hola Gracias y bienvenido a mi tormento En ello estamos Es la primera vez Creo que sale la notificación De 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 Espero que le hayas disfrutado Es el Es el Primero que vea José Me va bailando Cuando nos siguen Pa, 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 pa Confieso que algunas noches Me las veo en bucle Me las veo en bucle Ah, como no, no, no Me las veo en bucle No Oh, no 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 No, 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 no No, 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 no no, 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 no hay una espada ya meante, no, esta es, esa piromancia por ahí, vale, emblema hierba, póntelo ya ¡Basta ya, hombre! ¡Uh! ¡Oh, por favor! ¡Oh! Como mi espada es de punzón ¡Ah! Bueno, ha salido ganando Atacarle después de rodar es una mierda Para mí No, es que no hagas eso, no hagas eso ¡Bum! No lo ha hecho Me ha timado, me ha timado No sé qué es eso No lo hagas Que no Que no Que no ¡Ah! ¡Ah, no! No Sí 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 No El doble giro Uh, salvado ¡Ah! Tú querrás No Que no Hagas eso ¡Hombre! ¡Ah! Buen intento ¡Oh, oh! ¡Ah! Es que es muy guarro ¡No! ¡Pita sea! El doble giro Es hacia atrás Es hacia atrás Pero eso me aleja de él No está mal No está mal No está mal Ha sido un buen try Ha sido un buen try Claro Es que si en el momento En el cual El tío está recargando O sea Invocando el poder de la oscuridad Aprovechas para imbuir magia O te curas o tal Es que luego es imposible Porque de un golpe te deja Muy feo De un golpe te deja En la ruina Hay que Hay que parárselo Eso es un master Y no me gusta perder Un estus De camino a aquí O luego ya ves Que me faltan Otra vez No llamaba al ascensor No sé No te caigas Ah El emblemo Eso para guardar un poco Ya No he mejorado el catalizador Porque Tampoco Hacía falta Pero Podría Es una opción Ahí Dame esta mina Que te voy a rodar Oh Que mal Uh Que mal Estoy nervioso Que mal El doble La doble El doble giro Uff Ah Lo había hecho muy bien Antes Lo había hecho muy bien Ahora ya veremos A partir de ahora Todo va de mal En peor Es que como tardan en atacar Me llaman Oh no Mi hermana Uh Fuck No he llegado Me he quitado los cascos Y he silenciado Ah Mierda Espera 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 Todo por orden Voy un momento A ver Que desea Aquí estamos Voy a herbar Empieza siempre igual Como ahora está ahí Ah Oh Otra vez No El doble giro El doble giro Es hacia atrás Aunque pierda Aunque no esté cerca Aunque pierda un poco de tal El doble giro es hacia atrás Si no es que no Si no es que al menos Uno de los dos me va a dar No lo aguanto Suele pasar Yo dejé el juego Por esto Tiene una build de fuerza Con el machete Pero creo que no rodaba bien No tenía un buen rol Entonces igual me No lo aprendí a esquivar No podía bloquearle Me frustré Y moría Tanta vez Que lo dejé Y había matado hasta Sif Tenía más nivel Ah Jolín Siempre al menos Un toquecito Te lo dan Pero tío Están pegadísimos Ah no Este también es como un asqueroso Es como súper bueno Y difícil de matar Muerte Ay Quería ponérmela Oh el doble Triple Eso es nuevo No No Ah No, el doble Lo peor del doble es cuando te dan los dos No, el doble Vale Muy bien El doble Uff Oh, no 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 Le he dejado crecerse Solo por el nervio ya me ha vencido Le he dejado, o sea, no llegaba a tumbarlo ya Me estaba curando Se había echado demasiado para atrás Quizás hubiese ido corriendo y lo hubiese matado Porque le hubiese quitado vida Aunque en ese momento os es como el demonio de la fundición En ese momento tiene mucho más defensa y no le afecta casi nada Le quitas como la mitad Pero bueno, 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 bueno Poco a poco, poco a poco Estamos en ello Que luego llevaré tu cosplay Necesito tu alma Me encanta eso Siempre Solo por eso debería llevar el escudo en la espalda Solo para que no Cuando vas a estar convencido que vas a ganar No subes el ascensor Por eso siempre lo subo Cualquier intento puede ser el primero o el último Nada, por él Vente tú pa' acá El doble El doble El doble Ah El doble El doble Jorin Que desastre de estos Oh, venga ya Oh no Me había hecho demasiadas veces una seguida Me confié Cada vez peor, eh Cada vez peor Cada vez peor, cada vez peor Pero bueno Poco a poco Luego si uno se lo aprendió de memoria A la fuerza A base de Sufrirlo Durante mucho, 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 mucho Rato Es que prefiero que me peguen Vale, ahora Casi Casi Vale, entón Había un item ahí Sí Creo que sí En teoría Manus es más difícil Por como es Calamite igual Bueno Visto así Artor Es el tercero Más difícil De este DLC Ah, es que se tarda un huevo Tío Ese ataque está mal A fe Para que te lo lleves No No, 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 no Que se te ocurra Otro igual Sus ritmos Son distintos Cada ataque tiene un ritmo No No No, 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 no 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 No, no, no Uh No No Ah 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 Coré Y has venido a verme Pasarlo mal Ah Ha estado cerca Es que Llevo ya cuatro veces Dejándole a nada Nada, nada Pero en el último momento Me pongo nervioso Y me equivoco Como un canelo Lo tengo ya, eh En 20 minutos Está hecho Pero Jolín Estoy ahí Estoy ahí ¿Ya estás en tu casa? No Ahora te vas a dar clase ¿No? 10 minutos 10 minutos Me voy otra vez Estoy Estaba viviendo Y me voy a descanso Para verte morir Mira En estos 20 minutos De descanso Si me lo paso Si me lo paso En enseñas a André Mi canal de Twitch ¿Qué te parece? Y con el bollo Si me lo paso En enseñas a André Mi canal de Twitch Y dices que es el mejor Canal del mundo 10 hasta y 22 10 minutos Me gustan los riesgos 10 minutos Son dos intentos, eh O así Dos O Uno largo Ya veremos Ya veremos ¡Ah! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Para ya, hombre! ¡Ah! La espada es corta Es una mierda Por esto, tío ¡No! ¡Ah! El doble ¡Holín! ¡No! No lo hagas No, ni se te ocurra Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, no, no Son tres ¡Uh! Justísimo ¡Ah! Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Jolín! No pasa nada A tu casa, 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 se lo tendré que enseñar, ya ves, el poder de tener un seguidor más, me ha hecho, me ha hecho resurgir, me ha hecho tener poderes, eh, ha estado muy bien, ha estado muy bien, buena, hemos empezado mal, pero ha ido bien, jolín, que diferencia hace unos años, que me quedé absurda, totalmente enganchado con este tío, ahhh, fuck, 20.000 son de más, ahhh, es que 20.000 son muchas, una run de las que una armadura de retorias, si, la run de la armadura de retorias será la 8 o así, no, las 5, las 6, ahhh, no está aquí Ciaran, es que no le quiero dar mi, no le quiero dar el arma de retorias, porque la quiero usar para la espada, pero conseguiremos más, porque me lo voy a pasar el DLC de todas las veces, pero bueno, ya veremos, ya veremos, me duran estas 15.000 almas, pero es que no tengo almas suficientes para subir un nivel más, ¿qué es un nivel más? Jolín, es que son 20.000 exactas, ahhh, a ver, que son 20.000, 20.000, no tengo suficientes, si, 4 de estas, ¿no? Si, 4 de estas, ¿no? Oh, espera, el cosplay No me pegues No Vale, ahora me puedes pegar ¿Cuántos sois? Sois un montón Ojalá me pegues en su cabeza Es como súper difícil que te asuelten Eh, titanita grande Nada mal ¡Lol! Hasta luego ¡Ah! Se san de mero los 10 estus, eh ¡Ah, no! He sido un imbécil Oh ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah! No quiero morir Te he visto ¡Quinta sea! Ah, a correr Hay que correr Oh, que gamberro Esto es un mímico Esto es un mímico que no da nada Más que el Más que la mierda esta de Hello Very good Llego Si no Calla, hombre Eula Violations He leído, no sé quién es Eula, pero Sus violaciones están siendo Públicamente señaladas en From Software No Sí Hemos ganado ¿Dónde está la mierda esta? El colgante Quiero el colgante Ah, pero era como otro lado, ¿no? ¿Por aquí? Ah, pues no, no era ahí Ah, no sé dónde está el colgante Está como por ahí Tenías que dejar caer a un sitio Pero no sé cuál No sé si quieres Es aquí, vamos adelante No era ahí Ya, ya, ya Pues ese no Evidentemente no era ahí Era en algún lado de estos No sé dónde Es tan grande el Oh, hola, Cile Permiso Buenas tardes, señora Buenas tardes Eh, era aquí No, mírala Ah Ah, no he llegado Él tampoco Al menos Me tranquiliza Nada, es ahí, es ahí Ahora voy, ahora voy Ah Hola También te digo que pegar este salto En un pasillo Está como mal, ¿no? A lo mejor quepo por ahí Sí que quepo Oh Sabe No llegan aquí, ¿verdad? Oh, sí que llegan Oh, sí que Vaya que sí llegan Vaya que sí llegan Sí que llegan Sí que llegan Sí que llegan Pero bueno No bajes, ¿eh? Te vas a dar una Queidad de biología Ánimo Ánimo a ti Tú eres lo que de verdad Mueve este país Los chavales jóvenes Que hacen de profesores Particulares Para niños Y un futuro De verdad ¿Dónde estaba Esta mierda? No A levantar España Yo realmente Ah Yo realmente es eso Yo no levanto España Yo levanto Estados Unidos Oh, qué justo Ahí no eso Eh, están todos abiertos Nuestro patrimonio No va a España Va a Estados Unidos Creo Ah, no es esto Ah, no es esto Fuck ¿Dónde es? Como que es por aquí Aquí no Ahí ya lo siento Tío, no es aquí Veo que no ¿Por dónde es? Es que es aquí Pero no lo veo O sea O sea, creo que estaba Escondido en un muro Pero No es ahí abajo Ah, ahí está Oh, de verdad No me acordaba Toma ya No recordaba En absolutísimo Que fuese así Cuando yo no recordaba Es que no lo sabía A ver No lo recordaba En algún momento Lo habré visto Pero no Que no Buah Jorin Uh Ambos salimos mal Parados Ahí sigo Al menos atajo Es que atajo está lejos Realmente Ahí hace falta la llave Y todo esto De calamitas No Cuidado con arriba Más adelante La gente que se toma Su tiempo En En escribir El mensajito Estos son los verdaderos Héroes Cuando el mensaje Realmente significa algo O sea Está bien puesto Ese cambio de cámara Siempre me ha Parecido súper guay De lo raro que era Uh Casi me fallo Casi fallo No Ostras Que justo ha ido Y algo en emblema 3000 almas Oh Ah Un mímico No son como muchas Me suena que hay que ver Un alma de héroe Como es gemelas Lo mismo es Porque las mujeres Porque las mujeres Son heroínas También Es por aquí abajo Tal cual Oh Oh Casi muero De un golpe Lo cual Es muy bonito Salvado Y justo a tiempo Vamos a la madera Jolín Con el golpecillo ese Onda Y andad Es verdad Esta sí que Esta es zona de PVP 100% Esta es zona de PVP 100% Es verdad Me acabo de acordar Aquí la gente se pega No en el coliseo ese Porque a nadie le gusta Pero en las puertas De esto La gente se mete De tollinas Cosa que yo no voy a hacer En absoluto Un toquenito, ¿no? Chicos Es un juego de miedo Esto de pronto Siempre lo ha sido Venga ¿Listo para perder 13.000 almas? Porque esta zona Es un asco Uh ¡Qué bien! ¿Qué hago con vosotros? Oh Ahora ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Me cago en la leche Me va a reventar este aquí, ¿eh? También te digo Buen señor No Proceda No es un tío No es un tío Contra el que luches mucho Entonces no te puedes A perder sus ataques Una vez lo maté Pues acabo Tenía que haber tirado Recto Y así llegaba ya A la zona Lo siento Perdón Perdón Me siento Otra vez Ahora no voy a tener Tanta suerte Oh Vaya he muerto Es que tienen Mucha puntería Y la pelota Y la pelota es súper rápida Y te están persiguiendo dos Que simplemente llegando hasta ti En un ataque en salto Suyo Te quitan Tres cuartas partes de la vida Hay que limpiar esa parte Limpiamos y ya nos vamos Y total Es una parte curta Aunque gaste mucho Tiempo Hay que limpiar Ah Pero yo 13 mil almas Y una humanidad Que no las regalan Oh Que está vivo Están juntos Realmente Fuck Oh No, no, no No estoy interesado Gracias No sé ni qué has hecho Pero no, no Aquí no quiero Me quedan bombas Vaya pues no Toma También hay otra teoría Que dice que este es el El carcelero Que Estuvo Directamente Castigando a Manus Y por eso tiene el peor De los castigos Que es ser Un carcelero De mierda El resto de su Putrefacta vida Por eso no da ni alma Ni nada Es un bicho Otros dicen que es como Un enemigo que cortaron A mitad de Que no llegaron Que no llegaron a poder Incluir del todo Dijeron Pues ahí que va Hasta luego La gravedad No afecta igual La cima del abismo A ver Pasa una cosita Y es que yo quiero liberar Sif Demo Tengo pocas almas De vos No No se como se ve a Sif No se osea Tengo una ligera idea De donde esta Pero la cima es grande Ya veremos Ya veremos Osea Mi plan era liberar a Sif Solo porque El hecho de no haberlo matado Antes Era porque quería ver Las reacciones Nunca he visto yo Personalmente La animación esa De que salvas a Sif Y te reconoce La he visto en vídeos Pero nunca la he Replicado yo Y quería replicarla Jolín, chaval Que barbaridad, ¿no? Vaya Pensaba que me bloqueaba La estalactita Pero veo que no No todo el rato Al menos Turururu No es por aquí, ¿verdad? Osea, ahí no hay nada Es que hay un ítem Quiero el ítem Venga, ahí viniendo Va Jolín, chaval Un golpe Un golpe Y desde un rango Más allá Del Del De los monstruos No me ha dado tiempo Ni siquiera A curarme Me ha pasado un poco De esta gente Creo que os hace falta Salvar a Sif, ¿no? No hace falta Derrotar a Manus Junto a él Ah, me va a pasar De esta parte No creo que rente mucho En realidad Aquí hay maje oscura Pero con mi catalizador Osea, con mi intelecto De mierda Con mi 18 intelecto Me voy a poder hacer ¿No? Realmente da igual Hay un ítem Creo Ahí está esto Ahí está la gata Por aquí, ¿no? Ahí está Oh, esto es un atajo Vaya Ah, este es el atajo Que está al lado De la mierda esta, ¿no? Tuma Ahí está Chester Al lado de esto Que no hemos matado El fantasma de Chester Da igual Chester dejó su fantasma Para si alguien se acercaba No sé qué La teoría es que Chester Quería las dos partes Del colgante Para... Sí Esto son en teoría Como humanos, ¿no? O sea Humanidad primigenia ¿Desde cuándo eso dispara? O es que estaba entrando Estaba entrando En el círculo protector ¿No? Lol La gravedad ¿Viene o qué? Está bien hecho, ¿eh? Escudo Oh, ya tenemos el escudo Toma ya Para el... Para la run de Artorias Pero no es este, ¿no? Hay uno que es el escudo De Artorias Que se hace con su alma Es como... Como la espada Pues para el ser Te hace falta Al menos dos... Dos... Runs Fuck Ita, hombre Hombre, mejor dicho Nunca mejor dicho Son todo, hombre Porque no hay gemelas Oh, no Oh, no Oh, no No, 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 no ¿Dónde está? La salida de esto Calla, hombre Mira que hacen poco, ¿eh? Lo poco que hacen Ah, sí Aquí no es Que vienen Creo incluso la probabilidad Que te suelten humanidad Es muy baja Fuck Porque si no la gente Vendría que farmear humanidad Nada más Bueno, a ver si la encontramos Al menos Luego ya Ya esta vez No lo mato Pero al menos Encontré el camino ¿Por dónde los rojos? ¡Dito sea! Me suena aquí Y me sonaba ese objeto Me sonaba que había un Un algo detrás de Ahí estás No, no, no Uh, qué bueno Que es arma divina, ¿no? ¡Oh! Grandioso No le he puesto Ni la mierda esta De De magia ¿Cuándo sacan la La figura de manos De manus Para el juego de mesa De Dark Souls Creo que es el último De vez que sale Y saldrá A ver Había como trucos Para derrotar a este hombre Los cuales No me acuerdo De ninguno Para empezar Que no te diese eso Como que todos Sus golpes De mano Se pueden Esquivar hacia el lado Si lo haces bien Era algo así Pero claro El tiempo Oh, la vida Ah Vale Me es un bicho grande Pasa que no puedes Estar a su espalda Siempre tienes que estar Delante de Pero bueno Estamos en ello Uf Solo tengo media hora Pasármelo Ah ¿Es más fácil Desde aquí O desde Supongo que es de aquí Supongo que el otro camino Es más horrible ¿No? También la cosa Es tener el colgante Equipado Para si hace magia oscura Te lo pones rápidamente Y Y haces tus cosas No No lo vamos a hacer Ah ¿Por dónde Es por ahí? María Cristina Me quiere gobernar Yo, yo Le sigo La corriente Oh no El pequeñito Ah Bueno, ya Cambia las prismas Cada vez son de un color distinto Ajá Ah Está muy bien Deberíamos repetir Uh Objeto No, 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 no No, 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 no Ayuda Efectivamente En serio Que no hay más camino Ah No Era eso Un hueso de regreso Y ambos resultados Hubiesen sido el mismo Con 610 almas de diferencia Pum, 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 pum Pum, pum, pum Me acuerdo de la primera vez que vine aquí Jugaba a 10 FPS No miento Eran esos Mmm, al final no pillaré ese objeto Venga, a ver si soy capaz Jolín De que no me mate del asco El asqueroso este Opa Ah No, 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 no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Más No, 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 no 먹어� Trinity Ese te da si o si solo porque cae encima tuya O sea, cuando hagáis el salto En vez de simplemente rodar Te voy a intentar rodar hacia atrás María Cristina me quiere gobernar Y hoy yo le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente María Cristina me quiere gobernar No sé por qué tengo esa cabeza ahora mismo Ese va a ser el mood de hoy María Cristina me quiere gobernar Quizá La adapte a Manus quiere hacerme algo Pero quizá no Es como mejor ir por aquí Ah, pues sí Da mucho menos asco Sí, ríete, ríete, ríete No dispares Uf ¿Qué dice? Está hablando del rol Enamorarse de NPCs Qué gran error Vamos a probar No p רוצé No pão No phao No p Baş click La parte alterna No pate 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 Opo No pate Entonces Es como yo ¡Ah! Aún así te pega, ¿eh? ¡Eh! Se me da siempre ¡Oh! Vale, fuck Sí, vale, ok, sí, bien, bien Sí, ya, ya, ya Vale, creo Creo recordar, me suena un montón Que en realidad la forma de matarlo es Poniendo una distancia media Y esperando a que Su golpe de mano falle, porque entonces le metes En la mano, o sea, fallas ruedas Giras para que no te de su mano y le metes En la mano, pero si te estás súper cerca te pegas altos Entonces para que No te pegas altos tienes que estar a media distancia A distancia suya Pero no tuya, o sea, que tú no le puedes pegar Pero Le acabas pegando solo por Porque falla las manos Claro, tienes que prenderte esas manos Vamos a intentar eso O sea, lo de estar muy cerca Al final es malo Porque a poco que te descuides A poco que te descuides Te quita un montón de vida solo con los Con los saltos Pero en teoría cuando hace la magia negra Es cuando tienes que utilizar el talismán Pero Cambiar el talismán Utilizar el talismán Volver a cambiar a A ítem En teoría El lore es este Vale No está saliendo bien Porque no estoy esquivando bien Pero bueno Jolín, no me he dejado En teoría es el lore Es lo que me suena Ver a lobos hacer Y lo que hace lobos Es lo único que se puede hacer Así que Llegó el catalizador más feo De todo el Lordran Bueno, esto no era el Lordran Cuando estábamos aquí Esto era Oasin Tierra de los magos Aunque ya existía Wind Cuando estaba todo esto Así que no lo sé La que me da miedo Es la segunda Siempre Porque te puede dar En la espalda No Jolín, que cerca Oye Jolín ¿Para qué quiero yo Entonces esto De alejarme No Si te coges Te mata Ya, ya Pero Oye Me iba mejor Cuando iba cerca Me iba mejor Cuando estaba Pegado a él La verdad No te va a mentir En fin From Software Y sus monstruos Con una mano muy grande Ah Papapapapa Uuuh ¿Ves? Es que Ah Ah No te va a mentir No te va a mentir Ah No Este área tiene Ese ataque Este área Este área Pero en la pantalla Muy grande el área También que Le pego demasiado Porque cuando veo un hueco Le pego Pero estaba poco de vida Tendría que haberme Haber reculado Si son culpas mías Al fin y al cabo Buah, si terminaste directo Matando a Manus Me di por contentísimo El siguiente Calamid Sif Cuatro reyes Win No lo sé No me vuelvas a dar Eso ríe Supongo que si lo haces guay No te haces daño Pero Que vienen Aún me tirará Estoy vivo Tres No he dado ni una Tampoco Me iba mucho mejor Cuando iba pegado a él La verdad Si me comía los saltos Pero ¿Y qué? Ahora Me lo como todo Porque estoy lejos Bueno, ya veremos Iremos probando estrategias Uh, estoy muy lejos Me voy a pegar al menos una medalla Ya, exacto Ahora me he dado otra Culpa mía Cien por cien Porque los tiempos Pero bueno De nuevo Otra vez Uah, ahora Me ha matado de un golpe Estaba a tope de vida Me ha matado de un golpe Porque Lo mantiene el aire Un poco más De lo que me imagino Que va a ser Una vez me haga eso Como a los golpes de artorias Ya está Pero lo mantiene el aire Un poco más De lo que me imagino Solo un poco ¿Te imaginas a alguien Invadiendo por aquí? Es que aquí no hay Un humano Entonces No hay falta en emblema y herva En este Sobra Hueco No he llegado No he llegado siquiera No sé por qué Ahora me da Antes Ahora me he tirado La bola siempre antes Que da igual Al fin y al cabo Ya ves Mira Aquí es por donde No te haces daño Mira Está ahí mi Está ahí Manu Se le ve Vaya Se han visto los ojillos Si usted en el comedor No Ya no estoy en el comedor Estoy en mi habitación Evidentemente Esa es Vale Esa hacia el otro lado Ah Vale 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 Bueno No tenía tiempo Pero bueno No Maravilloso No Bien Perfecto El combo Wombo Imparable Me iba mucho mejor Cuando me pegaba A él O sea Entiendo el lore Pero Uff Te da una Y te deja Vendidísimo Sobre todo eso Porque me pega una Me intento curar Y entonces Hace lo De las manos Y lo de las manos Si te pilla Medianamente cerca Estás Estás hecho No Lo siguiente Es como el golpe Este del alma De cenizas Que Te hace 12 seguidos Si te agarra Uno Te agarra En el resto De los Todos los que Vengan detrás No Uff Chaval Madre de dios Buenísima Esa Le veo Le veo la gracia Bajar por aquí Para que no Tenga que caerme Y gastar un Estus Tontamente Que esa flechita En la estamina Mejora mi carga O sea Puedo llevar Más armadura Y mejora Mi vida O sea Puedo Tengo como Más cosas Es por un anillo Que llevo No Porque un golpe Porque Porque Un golpe Esta cosa Nunca me ha matado Un golpe A ver Es que Cuando lo Levanta Y grita Deja pasar Segundo y medio Segundo y tres No Segundo y cero Coma algo Ahí es donde Ahí es donde fallo Porque Me apresuro Digo Ya Cae ahora En tu cabeza te dice Cae Pero no cae Ahí es donde tengo que obligar Este juego es obligarte A ti mismo A Lo hice con Genichiro Lo hice con Isshin Es obligarte a ti mismo A A que El ritmo Que te crees No es Es otro Te cambia el ritmo El bicho A mitad de O sea Cada ataque tiene un ritmo Y tú te crees Que todos Tienen el mismo Pero no Cada ataque tiene un ritmo Y si no te acompasas Del todo Cada ataque Fallas Ah Vale Ese por ejemplo Es más rápido Porque no ha gritado Ese tiene Ese tiene dos No Tiene tres Pero ha dejado Pasar Ha dejado Pasar Un Tiempo Que no Tenía Medido Así que Ese Pequeño tiempo Te hace creer Que ya va a pegarte Cuando no No te va a pegar ahora Te va a pegar luego Y así Así todo el rato No sé si me lo paso En este directo Tampoco sé Cuanto tiempo Voy a jugar más Pero bueno Ya vemos Ha tardado un huevo Ahora eh En soltarla Uh No me faste Pero de verdad A que maldita distancia Tío A cuantos metros Estaba ya Que guarro Ahí está Le podría tirar Le puedes tirar una flecha Desde aquí Pasa algo No verdad Me la haría un huevo No matar esas flechas Desde fuera de la sala Del combate Ahora Bien No No Venía la tercera No es La que yo creía Era el otro ataque Es que hace un ataque A mí es como muy corto Pero ahí se para Pero este hace tres Siempre Uff No avanzo nada En este Uff Es estamparse Y estamparse Y estamparse Pero es que es aprenderlo Entonces Jolín Es que lo hacía muy bien Cuando iba súper pegado a él Nos esquivaba a todos Ahora este ha sido súper mal Porque me pongo lejos Que luego sí O sea Sí El asco El salto es un asco Pero claro El salto solo lo haces Si no estás lejos Entonces No sé Estás muy pegado Cuando estás lejos Cuando estás lejos No suele hacer el salto Pero lo puedo hacer también Pero no suele hacerlo María Cristina Me quiere gober No Abajo Ha gritado Ha gritado Tarda un momento Ja Justo pero no Grita Ahí No le he quitado nada Tío El tercero Ah no 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 Aún no ha hecho su magia siquiera, ¿eh? No Ahí ha hecho su magia Me va a poner en el segundo slot El colgante, tío Es que su magia me da mucho miedo Como una cosa que vaya a pasar Pero bueno Más o menos ¿Vale? La teoría la tenemos un poquito La magia esta no me vale para nada Porque la acabo perdiendo enseguida Pero bueno Más o menos Estamos un poquito ahí, ahí ¿What? El agro de esta gente cambia cada mes Vaya, maravilloso Ni siquiera sabía que tenía la humanidad puesta Bueno, pues una humanidad menos Se va a poner una humanidad, ¿eh? No Es que ahora se va a reír y me va a meter a otro Bueno Pues una humanidad menos Dios, que guarrada María Cristina ¿Qué arma llevas? La espada de Valder El catalizador de latón Que suele cambiarse por el escudo de emblema Voy cosplayado de Oscar de Astora Todo lo que lleva Oscar de Astora Bueno, no, mentira Porque Oscar de Astora lleva la espada recta de Astora La espada recta de Astora es una mierda Así que no la llevo Llevo la espada recta de Valder Que suele ser Es un sustituto conveniente Y ahí estamos No te vuelvas a caer Eh, mira, recuperaré la humanidad Que no vale para nada Pero bueno Ah, me he hecho daño No, 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 no No, 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 no No Estoy un poco lejos No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, no, 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 no Era esa Era la otra Me he liado a mí mismo con el inventario Oh, increíble Ha funcionado Pero me he muerto Quítate, hombre No 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 Adelante, chaval Cuando me veis Por Artorias Ya Sí Artorias está muerto Lo que sea, ¿no? Ah, me he fastidiado a mí mismo Por ponerme las humanidades Al lado del Al lado de esto Me hice un trike a mí mismo Ahora sí Debajo de esto va el colgante A ver Realmente la teoría Ya la tenemos Ahora es no equivocarme Y acordarme de que el hechizo De magia negra Que te lo tira hacia adelante Eso se rueda Eso se esquiva Eso no te da tiempo A ponerte La El colgante A no ser que lo lleves puesto El único hechizo Que necesita el colgante Es la lluvia Y lo que es una bola Que O sea, un aro Un aro que crece Y luego se centra Esos son los hechizos El que antepara El que es una nube De De bolitas hacia ti Ese no Ese te lo paras tú O sea, ese te lo esquivas Es que Ah, me ¿A qué nivel tiene la Ochi Katana? No es la Ochi Katana Te lo he dicho Es la espada de Balder Se me oye bien, ¿no? A ver si no me digas No es la Ochi Katana Mira La espada de Balder Nivel 15 Esto que de Balder Nivel 15 No es la Ochi Porque llevo La El cosplay O sea, todo lo que sería Todo el traje De Oscar de Astora Todo lo que sería Su armadura Como si fuese Oscar Vaya Pero en vez de llevar La espada que realmente llevaría Llevo una mejor Porque la espada que él llevaría Tardaría 12 años En pasarme esta run Y me gustaría acabar esta semana Mi mayor enemigo Más que Manus A Manus Le controlo más o menos El otro Es 100% impredecible A lo mejor uso un Para ver a Sif Al menos una vez Aunque Sif no hace daño Sif solo era Protección Sif solo Te lo Te lo distrae un poco No No Jujalanga No sé cómo decirte Que no llevo la Uchikatana Ni siquiera la tengo No la he pillado Llevo el estoque de Balder No la Uchikatana No preguntes Porque ¿A qué nivel tengo la Uchikatana? ¿Por qué? Porque no tengo la Uchikatana Tengo el estoque de Balder Puede parecer la Uchikatana No es la Uchikatana Por increíble que parezca No llevo la Uchikatana Ahora vuelvo atrás Solo para pillar la Uchikatana Joder Se ríe Es lo que más me molesta Se ría de mí Hay más armas en el juego Aparte de Uchikatana Un mod Que cambia Todos los He decidido las armas Todos los dropeables Por Uchikatana O sea 100% de drop Oh no me he puesto la magia Soy imbécil Oh No, 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 no Gracias pero no Oh no Ah Ah es que hace 4 O hace 3 Varia un poco Varia un poco O sea Puede hacer Un bucle de 2 O un bucle de 3 O Dos bucles de 2 Siempre es catalizador Mano, catalizador Hasta luego No me he matado Catalizador, mano Catalizador, mano Hay espada obsidiana Si la espada obsidiana No la suelta Calamit Creo Que es la cola de Calamit Pero no he matado a Calamit Todavía Es que de verdad Que asco das Aún me dará Daría mi espada Más 15 Porque ese enemigo Desapareciese No existía Por poder tocar El código del juego Y quitarlo de ahí Desprogramarlo La mayor muerte Que puede tener Un NPC Desprogramarlo Me lo paso Con las manos Va a tirar otro No Con maldición pasajera Con maldición pasajera No te afecta La magia de la oscuridad Eso es de verdad Eso es canon Ojalá Esa vuelta rara Tío Que rara es Ah Tío 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 Me he cubierto Me he cubierto Como un animal En vez de usar el opelite Es que estoy imbécil Me he cubierto, me lo he comido todo No le puedes dar tú a él Le puedo dar, pero es que No voy a darle, o sea, tardo demasiado Entre que voy a buscarle y que no, que no, que no O sea Es un asco, pero es mucho más lógico Salir corriendo Si tienes que ir a por él cada vez Es un horror de coñazo Aunque te haga daño y me queje Es mucho mejor salir corriendo Si no, es que Imagínate, es que hay que dar la vuelta cada vez Para darle a él Me he cubierto como un imbécil Me he puesto el colgante Y me he cubierto Me he puesto el colgante Y me he cubierto Es usar, eso es como un consumable Es pop Estaba cubriéndome Diciendo Estoy salvado, estoy salvado Bon, 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 bon Lluvia, 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 lluvia Y lo me ha hecho súper bien La verdad Eh, ha muerto alguien ¿Quién? Ah, no usa la magia A veces sencillamente se me olvida Ah, este es el mal salto No estaba tan cerca Pero el rango es creciente Cada ataque hace más rango Entonces Lo que pasa Todo ha empezado mal Desde que no me he puesto la magia No se me olvida Encima del aviso Algún día pillar ese objeto No me va a pasar mal Hasta que pille ese objeto No puede ser Tío ¿Por qué cada vez el agro cambia? El de este igual Cada vez es distinto Me va a dar otra ¿Qué es eso? Me dibujo un coche ¿Eso es un coche? ¿Qué es esto? No entiendo ese emoticono No lo entiendo Lo siento Lo lamento No sé lo que es ¿Qué es? Me hacen un coche Descarrilando Uf, que me caigo No El gritito No Estoy vivo Ese te da siempre Venga ya A veces lo hace mucho A veces lo hace poco El caso es que ese ataque está bien Si te quieres curar Y incluso si me diese Me volvería a poner la magia En la espada Pero Se ríe Si te da se ríe Qué asco De criatura Mal programada Ojalá Ojalá el que se haya muerto Antes fuese él Me ha dado 900 almas Así que sería uno de los Bichos No, de las almas O sea, uno de las humanidades Grito Tío Haz algo Este es un combate de reacción Tienes que hacer algo tú primero Para que yo haga algo Joder Joder No What ¿Hablas en serio? En serio Armadura en peligro No era algo que esperase Que fuese a pasar La verdad Pero bueno Al fin Es un gran alma Ojo, eh En serio Ostras Tengo que usar una grande O sea, una más grande Vaya Una de estas ¿Valdrá? ¿Cuántas son estas? ¿Mil? No, no No me falta Pues dos más, eh No, cuatro no Bueno, cuatro mil almas Perdidas Al menos se le puede dar hemorragias Chico Aprende a usar las H Por favor Esa hemorragia O sea, hemorragia Sin H Por favor, eh Por favor Propiedad Y no, no sé si se le puede dar hemorragia La verdad Qué asco Creo que él entiende que me ha dado Armadura en peligro Cosa que no pensé que fuese a leer nunca Más guay Aquí Ah, es buena Ah, es buena Ha hecho más De los que he esperado Veo su barra de vida Y me asusto, tío De lo largo que es De lo largo que es Ah Al menos una A ver, aquí para invocar Vaya Hay peña, sí El mejor guerrero de Lordran El mayor héroe que nos esperábamos O quizá era O quizá O quizá O quizá Era la famosa Nichishou Lo hago para invocar a Sif A ver qué tal ¿En qué juegas? ¿En PS? No Juego en PC En un ordenador Y tú también deberías ¿Dónde está aquí, Sif? ¿Dónde está? ¿No era aquí? ¿Dónde está? Sif Ah ¿Dónde está Sif? ¿Dónde está Sif? No estaba aquí O sea Nos invocaba aquí Por ahí Simplemente si bajas como humano No creo No sé ¿Dónde está Sif? Ah, espera Está en mi Está en la arena de combate ¿No? ¿No está como por aquí? Míralo Ahí está En el peor sitio posible Del juego Tiene que estar Sif Hombre Que sí Que sí, hombre ¡Oh! Además tarda un huevo Because reasons Le metió ¡Dale, Sif! ¡Haz algo! ¡Porfa! No hace daño Solo lo aturde un poco No sé, realmente no vale Para nada ¡Dale, Sif! ¡Dale, Sif! ¡Grande! ¡Haz algo! Que útil El perrillo Te lo distrae Un poco ¡Venga, sí! ¡Distrae! ¡Distrae al humano! ¡No! ¡No! ¡Otra vez me he equivocado! ¡No! ¡No esperaba Que fuese a girarse No esperaba Que fuese a girarse Tío Bueno, el perro no vale Para nada O si O si quedaba alguna duda Tengo que hacer Haciendo a Bueno Era lo que decía el señor No me lo agradezcas a mí Agradeceselo Al héroe de Lordran Al estoico Ese se me hubiese ayudado Pero no quiero Quiero pasarme sin ayuda Aunque este ya me lo pasé Sin ayuda en su momento Bueno, pero tanqueando Literalmente me pegaba Todos los golpes Y yo Le daba Un golpe Tras otro Y gané Y gané la guerra de daño Literalmente Creo que no esquive ni uno Cuando me lo pasé Con Javel Ay, es que lo había oído Y todo, tío Qué bien lugar Para poner una señal De invocación Mitad del combate Contra Manus La señal de invocación De Soler En la Hostia, imbécil, tío La señal de invocación De Soler En la batalla Contra Austin Smog Está en el martillo de Smog Tienes que invocarle Mientras te está pegando Cuenteamos Dos horas y veintitrés No me queda mucho ya Para alejarlo Se corta el sonido De vez en cuando Se corta Pero el sonido Y la imagen O el sonido No debería, la verdad Ahora miro A ver si estoy perdiendo FPS Mira a ver si no eres tú Porque a mí me va Genial El streaming Y no debería Vaya Oh, de verdad Es que te dan la patita Me ha tirado otro Más Más No Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Soy yo? No he llegado todavía a la mitad de la vida que quitársela. Estoy ahora mismo solo aprendiendo movimientos. O sea, probando, probando, probando. Pero es que le quitas tan poco... Hace tanto... Ataca tantas veces... Y tan pocas puedes aprovechar para hacerle daño. Qué bueno. No hace falta recurrir al escudo emblema. Es que tampoco... El problema es eso. Tengo que curarme... Me ha quedado. Hace mucho que no me hace ni magia. Porque no le hace falta. No le hace falta. No le hace falta. Es que... No le hace falta. No le hace falta. No le hace falta. No le hace falta. No... Porque ya solo quedará Sif, que es fácil porque es muy early. Los cuatro reyes son una chorrada. Y Wyn se me va a atragantar hasta que le pille el parry bien. Pero luego ya es parry. Lo he oído. Es que lo he oído y da igual. Lo oyes y da igual. Porque ya está recto. Ya da igual. Te la mete. Dobladísimo además. Te la mete recta. Para que te guste. Bendito el que tú... Bendito Miyazaki cuando dijo... Buah, pero el jugador le podrá ayudar Sif. Vale, pero... ¿Dónde ponemos la señal de invocación? Dentro. Te podría haber metido otra antes. No ahora. He hecho el imbécil de una manera. Me ha dado vergüenza y todo. Me cuesta dos minutos llegar hasta él y morir. Dos minutos de reloj. Sí, sí. Sí, sí. No quiero invocar a nadie. Pero me está dando pereza. Quizá haga un intento con invocación. Venga, el último. Cuando esté a punto de irme, la última run invoco. Pero no sé si le va a tomar la misma ruta que yo. Me ha disparado. Justo antes de irme, que eso es dentro de trece minutos, invoco una vez. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Injusto? Muchísimo. Pero bueno. Mira Zaki en esta zona dijo... Dale. Me preguntaba el otro día. ¿Cuál es la distancia más larga que puedes recorrer en Lordran? ¿Cuál es la... Mayor longitud? ¿Qué puto injusto, tío? A partir de ahora voy a correr porque una me va a dar sí o sí, me da igual. No me renta preocuparme por... No me renta preocuparme por... Por intentar salvarme. Si total... Es que de cada... De cada cinco me da cuatro, así que... Me da igual. Que me dé una... Un estus menos. Sí, guay. Se me mata Manus antes de gastar mis estus. Sileros. ¡Incid�로! ¡Incid нажirste! ¡Incid durch! ¡Incidpro! Esa me parece una mierda Como una catedral, tío Como un coco Ha sido bonito No, no, no Es salto imparable, tío Me ha dado una Me lo ha vuelto a hacer Me lo ha vuelto a hacer ¿Cuántas veces tengo que hacerlo para que no me dé la magia, tío? Si es que está lloviendo todo el maldito rato Estaba sin estus Ya estaba a dos Me deja hecho polvo Una más invoco Y a ver A veramos qué pasa Siempre al final de streaming vamos a intentar invocar Y si en el siguiente streaming no me lo paso Igual Invocamos al final Este juego invocar también Multiplica el daño Y todos los enemigos No, es que a lo mejor este me ha dado un golpe El mago este Sin verbo Es que qué maldito sinvergüenza LOL Alguien ha avivado una hoguera He ganado un estus gratis Porque alguien ha avivado una hoguera Cerca Y te das un estus solo para A tu salud Solo para un intento Pero bueno Te das un estus gratis Alguien ha avivado una hoguera Los Vagrans es cuando alguien pierde una gran cantidad de humanidad El Vagran raro no sé lo que es No lo he vuelto a mirar Y esto es cuando alguien aviva He rodado He rodado ¡Suscríbete al canal! Soy imbécil No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo No, pero vale No te da tiempo a Ese hechizo No te da tiempo a Cambiar al otro, ese tienes que esquivarlo Vamos a invocar Lo hemos intentado Si lo matamos Pues lo hemos matado Y si no, pues En el siguiente streaming Al final los dos bolsas que se me van a atalentar son Manus y Y los otros dos Los hermanos que la traba No va a haber nadie ahora Oh, pues si, esta Si, ah, ya estas Es igual a mi, es igual a mi Bueno, pero con una mega guadaña De la leche Oh Todo lo que diga él, eh Lo que va a diga él va a misa Ah, se ha tomado una hierba esa Oh, va a matar a esta gente, de verdad Gracias, hombre Junín Vamos a matar a Manus Segurísimo ¿Qué gana este hombre haciendo todo esto? Bien Es la leche Ostras Vamos a tener problema con este hombre Disrespect ¿Qué hacemos con él? Ah, baja ¿En serio? Si te vienes aquí se baja Oh, no, no Amigo Han venido a las humanidades ¿Vienes? Oh, no, 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 no Dios, ha estado justísimo Jolín Qué susto Tío, no sé Me he equivocado Tú primero, por favor Tú sabes lo que haces Ya sabe mal, eh Oh, pero va a tardar en llegar ¿No? O sea O sea Va a tardar un poquitín en llegar Él Ah, no La puedo saltar ahora Vale Verdad Pues justo cuando yo termine La entrada Venga Último intento Voy a dar lo mejor de mí Y luego voy a intentar Voy a dejarle que me carrilee un poco Como aparece él Aparece directamente Porque la mano no le va a pillar a él ¿Qué ocurre? Ojalá aparezca directamente No aparece No aparece Ahora Dale Jolía Hace un montón de daño, tío Lo vamos a matar El lobo ha sido porque estaba nervioso Se lo sabe de memoria, tío Lo tenía hasta listo No te mueras, por favor No No he llegado Realmente lo que más renta Está en el equipado El colgante Pero claro No Lo ha pillado Dale Dale Sí Me gustaría darle el golpe final Pero veo que no va a pasar Oh, no, no Oh, sí Ha pasado Le da el golpe final Al menos Bueno, ha sido una guarrada Hacer todo esto Pero vale ¿Me quería matar o así? Lo siento Lo siento ¿Dónde está Manus? Aquí No quería invocar He invocado Me quería ir a cenar Bueno El siguiente episodio Calamito Leí es que necesitaba 36 No, lo otro Y ahí todo 9000 ¿No? Sí 9000 Son 5000 Creo Sí Me estoy ganando Sin almas Pero bueno Las voy gastando ¿No? Que es lo que se supone Pues bueno Buen streaming Hemos matado gente Bueno Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Espera Vamos a Porque con esta humanidad Podemos avivar Esta hoguera Que es la de Calamit Y así tenemos ya directamente 10 Estus para Calamit Hay que liberar A Gou Liberar a Gou Luego Luego va a sacar a Mid Y luego vuelves ¿No? Creo que era eso ¡Mira! Vamos a terminar Siendo invadidos Porque esta es zona de PvP Ahí está Ciarán No te voy a dar ni alma Esta es zona de PvP Quizá no haya nadie Pero bueno Voy a intentarlo Bueno voy a morir Por si no Quedaba claro Pero bueno Este humano Me da igual Bueno Esto es zona de PvP ¡Mou! Esta es zona de PvP Oh Está ahí Hola Lo siento Lo siento Um Mmm Esta humanidad Es en tu honor Y ahora sí Lo dejamos aquí Lo siento Mo Quizás estabas a FK Haciendo una cagada Cuando vuelvas Estás muerto Un saludo a todos Y Hasta el próximo Adiós